O sea, me calificaría así, o sea, siento culpa de todo sin necesidad de tenerla, pero tal vez, no sé si es mi personalidad, tal vez es algo que se arraigó como que con la maternidad, pero yo soy así, o sea, les digo, por ejemplo, chicas, voy a estar esta tarde con ustedes y de pronto me sale un proyecto, tuve que hacer chamba, o me provocó ir con un amigo a comer y me demoré o lo que sea, y ya, porque no estoy en ese momento, ya, siento culpa. Y así me pasa con un montón de cosas, ¿no? Biológicamente, cuando uno tiene un hijo, la mujer está como enfocada en lo que tú dijiste, ¿no? Que sobreviva, este viene. Entonces, en verdad, queda poco tiempo. En el segundo plano a tu pareja. En el segundo plano, exacto. Y eso sí, creo yo, normal, le pasa a muchas parejas, es como algo natural. Yo soy la mujer al borde, y en este podcast vamos a preguntar, cuestionar, confesar, reflexionar, jugar y conversar acerca de todo lo que las mujeres y los hombres hoy en día necesitamos conversar. Porque calladitas no nos vemos más bonitas. Así que bienvenidos todos los humanos al lugar donde decimos lo que nos sale del coño. Este episodio llega gracias a Adidas y Sony. Yo no soy mamá. Y la verdad es que no estoy segura si quiero serlo. Porque hay momentos en que veo a mi hermana con mis sobrinas y pienso, por San Judas se me cierra el útero si criar se ve así. Porque la vida, así algo he entendido, es que todo es mamá, 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 mamá. Y según todos, y especialmente según Freud, la mamá siempre es la culpable de todo. Así que auxilio, ¿de verdad es un amor distinto este de la maternidad? Y después de ser mamá, ¿qué coño pasa con el amor de pareja? Así que disculpen los hogarios, pero quien tenga el manual de la madre perfecta, que lo queme de una vez y que no escuche este podcast. Para hablar de este amor que viene después de tu gran amor o tres grandes amores, Hoy tenemos a Katia Trelles. Ella es publicista, es comediante, es creadora de contenido y del Instagram Afterparto. ¡Hola! ¡Gracias, Ale! ¿Por qué Afterparto? Cuéntame. Afterparto, porque toda la vida ha sido, me ha encantado la fiesta, me revienta el cohete, ahí estoy, ahí estaba. Bueno, estoy, empezaste. Sí, así que, bueno, nació un día entre juego de palabras con unos amigos, pensando en qué nombre le iba a poner a este nuevo proyecto, digamos. ¿Sabes qué? Ya no pensemos más, ya, y cambiamos de tema. Oye, más tarde tengo entradas para el Afterparto. Ay, perdón, para el Afterparti. Fue como, ya, ese no es. Porque claro, ahí justo yo recién acababa de ser mamá. ¿Siempre quisiste ser mamá? ¿Estaba dentro de tus planes de vida? Sí estaba dentro de mis planes de vida, pero no tan pronto. O sea, yo fui mamá a los 24. Y claro, que hoy eres pero puber a los 24, vas a ser mamá. Obvio, yo veo, no sé, tengo amigas de 24, sobrinas, qué sé yo, y digo, por favor, que no tengan hijos a esta edad. Entonces, ¿no? Sí tenía mis planes, pero siempre cuando uno, pues, tiene sus edades planificadas de chivona, yo decía, sí, tipo, por 28, 30, me parece como una buena edad. Y bueno, todo sucedió antes. La vida siempre tiene todas las formas de sorprenderte y sobre todo de hacerte entender que todo lo que planeas nunca sucede como piensas. Cuéntame. ¿Qué va a suceder? Y pensando en este suceder, ¿no? Creo que casi todas mis amigas ya son mamás, ¿no? Hay mucha como crianza y maternidad a mi alrededor. Y si algo sí viene con este amor incalculable, porque a su pareja la podrían acuchillar, les da exactamente igual, ¿no? Este, pero... Identificar. Pero a los hijos, nunca. Pero una de las emociones que siento que tiene este afterparto, al menos con personas alrededor, y que es todavía muy, muy, muy taú de conversar entre mujeres, es la culpa perpetua de absolutamente todo. Cuando hablas de esa palabra y tin, 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 tin en mí, porque yo soy una madre culposa. O sea, me calificaría así. O sea, siento culpa de todo sin necesidad de tenerla. Pero tal vez, no sé si es mi personalidad, tal vez es algo que se arraigó como que con la maternidad. Pero yo soy así, o sea, les digo, por ejemplo, chicas, voy a estar esta tarde con ustedes. Y de pronto me sale un proyecto, tuve que salir a hacer chamba, o me provocó ir con un amigo a comer y me demoré, o lo que sea. Y ya, porque no estoy en ese momento, ya, siento culpa. Y así me pasa con un montón de cosas, ¿no? De que piensas de que no lo estás haciendo bien, o de que no es la forma en la que te imaginas en ese momento que iba a suceder algo. Y culpa, o sea, creo que... Y latigazo de culpa. Y las mamás, en parte, vivimos con eso. O sea, algunas más que otras, pero no sé, a mí me pasa mucho. Y es distinto este amor, o sea, ¿tú lo habías experimentado de alguna forma antes de tener hijas? O sale algo de que es mi tatú, ¿no? Mi tatú genética, pero 100% tu creación, ¿no? Es una locura. Y además, no solamente sale como en modo supervivencia, si no le voy a comer a esta criatura, no sobrevive, ¿no? Y de hecho, el cuerpo es muy sabio y hace que simplemente te olvidas del resto de cosas y te enfoques, ¿no? En hacer sobrevivir a esto y en este rush de hormonas y tal, y que supuestamente tiene que ser un momento maravilloso. Pero a veces no lo es. ¿Cómo ha sido transitar? Porque además tienes a la primera que no la tenías planificada y luego te vienen dos de golpe. Exacto. O sea, la primera como sorpresa y las segundas planificadísimos, o sea, el día, fértil, tal, tal, día, no sé qué, y dos. O sea, como dijimos al inicio, la vida se encarga de sorprendernos y de cambiarnos el plan. Pero sí, o sea, yo siento que en general llevo una paternidad ligera, por decirlo así, ya. No sé cómo lo calificaría, pero ligera porque la disfruto, me gusta, me divierto, soy muy juguetona, como me río de las desgracias, por decirlo así, soy relajada, pero eso no quiere decir que 24-7 sea así mi maternidad, ¿no? O sea, obviamente hay momentos difíciles y sobre todo a mí me pasó esto que un poco que era el inicio de after parto, hablar de yo a los 24 años teniendo una criatura para literalmente sobrevivir a más. Sí, sí. Mis amigas en esa época así pues todas saliendo, todas este... A la fiesta del after party. Claro, obviamente, muchas de ellas hasta ahora. Y yo estaba en otra nota completamente distinta, entonces, claro, obviamente es difícil, pero creo que parte de mi filosofía de vida es como un poco a la larga reírme de la desgracia, ¿no? Que es parte de como el stand-up comedy que yo hago, entonces, al final, tipo, trataba de disfrutar ese momento, ¿me entiendes? Y darle la vuelta de alguna manera. Y creo que para eso, o sea, tener un YouTube que luego se convierte en Facebook, que luego se convierte en Instagram, tiene este lado muy sanador, muy de necesito soltarlo y que ya no sea mío y conectar con las personas. Claro. Y puedo normalizar un poco como toda la mierda que viene con la maternidad y dejar de romantizarlo, pero imagino que también hay otro lado de una sociedad que es en la que vivimos que tiene muchísimo juicio, que tiene muchísimo hate, muchísimo de... En verdad te estás criando así, ¿no? Y estás exponiendo a tus hijas como por redes sociales. ¿Cómo ha sido para ti transitar? O sea, ¿te toca? ¿Te toca este tipo de comentarios? ¿O tu comunidad es muy chill y no sucede? Yo creo que mi comunidad es bien chill. Sí me ha tocado en algún momento, que yo simplemente bloqueo y chao. Bien, chao. Pero sí con el tema de la exposición, yo he hecho una autoevaluación también, ¿no? Porque sí había un momento en el que en alguna parte yo literalmente las grababa 24-7. O sea, estábamos jugando y era como ya, ajá, jugando. Estábamos, o sea, un poco más y en el baño creo, o sea, todo. Y después yo me di cuenta y dije, o sea, ¿cuál es la necesidad? Es su intimidad también. Exacto, es también su intimidad, cuál es la necesidad. De hecho, también genuinamente he subido fotos, por ejemplo, cuando trabajaba con una marca de pañales, que en pañales, y hay amigas que son más como noicas y preocupadas en el aspecto. Escúchame, saca inmediatamente, ¿cómo vas a sacar que sale en pañal? Y ahora yo miro con esos ojos, no de juzgar, sino como de preocupación. No, claro. A las personas que lo hacen, que genuinamente yo también en algún momento lo he hecho. Pero sí, en ese momento yo creo que me medí un poco y empecé a subir más el contenido que yo sentía era relevante. O sea, si estaba en el parque jugando y me provocaba subir algo ya, y tal vez por ahí lo hacía con alguna intención extra, como de, oye, les paso un dato de tal y no sé qué, ¿no? Sí. Pero ya no una exposición extrema que en algún momento creo yo sí llegué a tener. Y en algún momento tus hijas te han dicho como, ma, no, como, saca la cámara, quiero. Sí, más grande sí, más grande sí. O sea, como que, a ver, pon, ay, no, ahorita no me provoca. O sea, y se respeta, ¿no? Pero sí, las tres como obviamente me ven, y además están en una edad en donde ven a otros niñitos de YouTube también que hacen sus videítos. También como que juegan con el tema y ya se acostumbraron, les gusta, pero sí respeto cuando me dicen, ahorita no me provoca. Y de hecho la mayor era súper tímida ya. Y en pandemia, que nos tocó pandemia como ella chiquita, empezó a ver estos niñitos de YouTube y me dijo, ay, ¿puedo abrir mi canal? Y yo dije, ya, yo te ayudo. Y hacíamos contenido, obviamente, 100% de acuerdo a su edad, que las galletitas, que la muñequita y tal. Y te juro que se soltó. O sea, hablaba en la cámara y ya era como que, sentí que potenció esos skills como que de comunicación. Se empoderó. Se empoderó. Chicos, miren, no saben lo que les tengo aquí, no sé cuántos aquí y allá. Y está influenciada por estos niñitos más, bueno, que me veía a mí también en la cámara siempre. Y de alguna forma ayudó en que después cuando volvió al colegio, ella ya estaba mucho más segura de ella, ¿no? Así que sí, fue chévere. Por un lado está este amor, ¿no? A las hijas que es toda una aventura, que cada una viene con sus propios desafíos y con sus propios, ¿no?, regalos. Y por el otro lado está el hecho de que, claro, soy Katia de mamá, pero también soy Katia de pareja. ¿Cuánto cambia? Y claro, a esa tercera vamos a llegar en un rato. Pero quería enfocarme un poco en cómo cambia tu relación de pareja al momento de justamente el amor, después del amor. Es como que ya no somos dos, somos tres, ya no somos tres, somos cinco. Sí, de hecho que cambia 100%. O sea, yo creo que ya biológicamente cuando uno tiene un hijo, la mujer está como enfocada en lo que tú dijiste, ¿no? Que sobreviva, que esté bien. Entonces, en verdad, queda poco tiempo. El segundo plano a tu pareja. El segundo plano, exacto. Y es así, creo yo, normal. Le pasa a muchas parejas. Es como algo natural. Pero ya llega un momento en donde ya tú tienes que decidir si vas a quedarte, no sé, pues tu hijo tiene cinco años y sigues como priorizando o también das tiempo a lo que es importante para ti, ¿no? En ese momento, por ejemplo, la pareja, darse tiempo. O sea, con mi esposo, por ejemplo, sí hemos pasado como altos y bajos de que en un momento hemos dicho, oye, solamente somos papás. O sea, ya, porque el trabajo es súper como movido. Yo también ando a mil, en mil cosas, las niñas. Y cuando teníamos un tiempo libre, como las incluíamos en el plan o incluíamos amigos. Y era como... Porque si no te da culpa. Entonces quedaba poco tiempo y en una de estas empezamos a ir a terapia de pareja como para reencontrarnos, ¿ves? Porque sentíamos que las cosas habían enfriado. Y nos dio varios gadgets interesantes de que cada uno haga una date para el otro. O sea, sacas un papelito y regresas a tener esta emoción, estas cositas. Que las citas nunca se pierdan, ¿no? Que se agenden esos espacios. Exacto. La intimidad, que avivar el fuego, buscar espacios. Regresar a hacer cosas que hacías de flaco. Pero es inevitable como que ya, quiero reactivar el fuego, quiero reactivar la llama. Amor, hoy día no me puse como... O me puse el body marcador o no me puse nada. Agárrate cuando llegue, bla, bla, bla. Y llegas y de pronto, no sé, pues... Uno se enfermó, el otro se cayó. Dios, sí. Sí, sí, 100%. Sí. Pero igual acá creo que... Bueno, en nuestro caso, como que las abuelas han tomado también un rol importante. No de criar, sino de acompañar. No, la tribu es necesaria para... Literal, o sea, el sábado, oye, queremos irnos a pasar el día, almorzar, a salir de Lima. O viajecitos chiquitos que hemos hecho de dos, tres días, porque si no me dan culpa. Ya, las abuelas, ¿no? Y obviamente también el apoyo de mi nana. O sea, todo un timo ahí detrás, literal, para poder hacer estos pequeños escapes necesarios. Y me encanta que hables de terapia de pareja, porque no es algo que nuevamente, ¿no? Vivimos rodeadas de tantas cosas como que, shh, no lo digas. No, mejor no. La gente no se entere. Y de pronto, me acuerdo que hablaba con un amigo, y claro, íbamos a conclusión. Escúchame, desde el primer mes uno debería ir a terapia de pareja. Pero no por un tema de que estamos mal, es que nadie debería llegar a estar mal para ir a buscar ayuda, sino simplemente el hecho de saber que tú vienes de una casa de una crianza, yo vengo de otra cosa, tenemos ambos niños heridos y heridas y mochilas, y cómo transitamos en los momentos complejos estas situaciones como equipo. Y el criar, que no es cosa fácil, tiene como con todo lo que tú dices, ¿no? Las ideas, la crianza. Claro, la inseguridad. Y esto no me parece para nada, pero en mi casa se hacía esto, ¿qué tal? Y ahí viene un conflicto también que perjudica finalmente a la pareja, porque hay que estar alineados ahí en todo sentido. Definitivamente. Entonces, sí, de hecho yo creo que nos ayudó un montón a reconectar, a entender. O sea, ahí creo que fue el punto de partida en donde nosotros siempre hemos sido muy amigos, ¿ya? Pero amigos de como que de, no sé, salir, ir a bailar, hacer cosas, etcétera, pero de sentarnos a hablar de nuestros sentimientos sin miedo, sin, oye, me está pasando esto, siento lo otro, o no siento esto, tal cosa, creo que eso nos ayudó a soltar desde otra perspectiva. Uf, y qué importante, qué importante, porque es esa base de amistad, ¿no? Pero también está la complicidad y la vulnerabilidad de poder decir, estoy pasando como la mierda, tengo 10% para darte hoy día. Exacto. Ya, venga, ¿cuánto tengo? Claro. O sea, y adelante. Y definitivamente en regreso de la sociedad, porque creo que en parte también nuestra idea de maternidad romantizada o perfecta o sacrificada, ¿no? Tiene mucho que ver con estos múltiples roles que de pronto tenemos que cumplir, y tenemos que cumplir de forma perfecta, ¿no? La mamá perfecta, la hija perfecta, la esposa perfecta, la amiga perfecta. ¿Y en qué momento te das cuenta que, oye, y yo, y Katia, ¿no? ¿Dónde quedó? La he olvidado. ¿Cómo coño reconecto conmigo? Sí, eso fue súper fuerte. O sea, llegó un momento que creo que era casi por pandemia, en donde yo estaba 24-7 con las niñas en la casa. Este, literalmente siendo mamá, porque encima les daba de lactar como hasta los cuatro años, entonces tenía que cumplir un rol como bien, ¿no? De atenderlas todo el tiempo. Estaba medio en crisis con mi pareja en ese momento, entonces como que, o sea, todo sucedió así tan rápido que mi energía y mi foco estaba 100% en lo demás. O sea, en rescatar como mi matrimonio, en mis hijas que estén bien, no sé qué. Y de pronto yo me di cuenta que ya no era la misma, ya no me provocaba hacer las cosas de antes, incluso ni siquiera grabarme, hacer mis acentos, o sea, estaba como apagada. Y hasta que amigas cercanas empezaron a, Wendy me empezaron a decir, ¿no? Y este, ¿qué fue? Ya no sé qué. Y yo dije, Dios, mi esencia. O sea, ahí, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? Y 100% perdida. Y empecé, dije, no, ya no puede ser. Y empecé literalmente así, de un día para otro, a hacerte a poquitos cosas por mí. O sea, me acuerdo que me fui a este viaje con Romina, a Sexistien. Y fue hermoso porque fue como cinco días para mí, para reconectar, para introspeccionar, que yo siempre, yo he sido de que cuando tenía un problema, es como hago cosas para no pensar. Y en ese momento fue como solo pensar en mí, en lo que quería, en cómo quería devolverme eso y reencontrarme. Entonces fue como realmente mágico. ¡Qué silencio! Y regresé a hacer deporte, que es algo que siempre me ha gustado y lo abandoné por completo mucho tiempo. empecé a bailar otra vez, que siempre me ha gustado bailar. Empecé a bailar. Entonces conectas con el baile, con tu cuerpo, que de la nada en el baile es como, ya, tócate acá. Y yo, al inicio era como, ¿cómo me voy a tocar? O sea, soy más, todos estos juicios que tú dices de la sociedad, ¿no? Y de pronto, como que se sentía bien. O sea, se sentía bien regresar a mí, volver a sentir mi cuerpo, reconectarme con pensamientos, con lo que me gustaba. Y así fui despertando hasta que nunca más. O sea, un día dije, ya no me voy a olvidar nunca más, porque ahí es donde me di cuenta que, literalmente, era una mejor mamá, era una mejor persona en general, porque yo me sentía feliz, yo estaba con la energía arriba, estaba como queriéndome, ¿entiendes? Entonces tenía más paciencia, tenía más paciencia, tenía más como ánimos. Entonces, ese proceso fue chévere. Como te contás, al inicio, sigo en ese, como en esa evolución, y es hermoso. O sea, cada día es como, ¡qué chévere sentir eso! El asombro. Exacto, me encanta. Qué rico, y qué importante lo que dices, es el sentido de, soy mamá, pero antes de todo, soy mujer, y soy yo, ¿no? Y si yo no me pongo primero, no puedo estar para el resto. Porque en el momento en que yo pongo lo que yo necesito, me hago cargo de mí misma, es que estoy lista para compartir con los demás. Y claro, acá viene muchas veces este pensamiento, pero qué egoísta, porque a mí toda la vida me han enseñado que primero todos, y sobre todo, el servicio siendo mujer, y sobre todo siendo mamá, primero que todos estén bien en la casa, y de ahí se alcanza un cachito para mí, ya, claro, ¿no? Date tu gustito, o tu electrodoméstico, toma. ¡Felicombre! 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 Sí. ¡Felicombre! Y sí, felizmente está cambiando, y definitivamente está cambiando, a raíz de esto, de ser nuevas generaciones, de, oye, soy mucho más, que solo una cosa. Ah, exacto, ¿sabes qué? Siento que mis hijas también, como, me ayudan a superar esta culpa, porque, no sé, por ejemplo, ya estoy con ellas, las tareas, qué sé yo, y a una hora ya las dejo acostadas, está su papá en la casa, entonces, mami, ¿dónde te vas? Y yo me estoy diciendo, ah, mis clases de baile, ay ya, que te vayan lindo, chao, entonces, me voy como, Ese es el ejemplo finalmente, que les está dando, ¿no? Y digo, qué bien que se dan cuenta, que yo me doy tiempo para mí, que hago lo que me gusta, porque ellas van a crecer con ese pensamiento, sí, no, no de que, oye, cómo te vas a ir y dejarlas, y quién las hace dormir, y quién no sé qué, o sea, ahí está su papá en la casa también, ¿entiendes? Y que es tan válido como cualquier otra persona. Exacto. Siento que este camino de la maternidad, de la vida en pareja y cómo cambia, de reavivar la llama, de encontrarte a ti misma, y de seguir como compasión y compasión contigo, hay una persona que juega un rol muy importante, que es tu vieja, que es tu mamá, ¿no? Que por momentos dices, me doy mamá, nunca voy a ser como tú, y luego, perdón mamá, por todo lo que te dije, que no entendía porque no era mamá. Es igual, que suena, sonó bien genial, y así como lo dijiste en general, pero sí, es verdad, yo obviamente, te juro que esa frase, como que realmente comprendes al 100% las cosas, gente normalmente decía, cual, no sé, mamá, es real, es real, o sea, yo me he visto en la posición de donde, me he dicho cosas o frases, así, y mi mismo meme, me he dicho, no, soy un bien, jamás tenía nada, y ya, me río nomás, ¿no? Pero sí, o sea, y en verdad, mi mamá, como que sí, siento que ha fue un rol demasiado importante en la crianza que yo tengo hoy en día, porque bueno, mi mamá ha sido mamá y papá para mí como en los 12 años, y este, y es, o sea, no sé, siento que es como un ser de luz, literalmente que transmite como, tanta, como tú dijiste, hacen las cosas con pasión, y con pasión, que todo eso me lo ha transmitido, entonces, ahora yo estoy transmitiendo eso a mis hijas, como, no sé, ser agradecida, este, ser empática, un montón de cosas como, bien bonitas, cuando, de pronto, ellas me dicen a mí, yo digo, wow, esto es lo que alguna vez, yo escuché de mi mamá, y se quedó, no existe, ¿qué es lo que más aprendiste, o qué es lo que más aprendes de ella? Mi mamá es de contrapositiva, mi familia materna, somos bonistas, y mi mamá ha pasado, por mí, mis cosas, literalmente, mi hermana ha tenido cáncer, de cinco años, mi hermana, de los ocho meses, debió, re-re-re-s-t-e-s, ha pasado por dos separaciones, y mi papá, ha tenido, o sea, ha tenido como, un momento muy feliz en mi vida, y ella es, el juro, demasiado corajuda, o sea, es como, nunca, siempre le encuentra el lado positivo, en las cosas, siempre está agradecida, hay que agradecer, por bueno y por bueno, siempre es como, tiene su speech, como, así, ¿no? Como si te hubiera preparado, y eso, o sea, que la vida es así, siempre te va a pasar cosas, siempre vas a tener problemas, nunca hay un momento, de, como, este, no sé, moderna absoluta, pero, lo importante es, la actitud que le pone en frente a las cosas, y creo que eso me lo recuerda así. Se pone perspectiva, ¿no? De, oye, ¿cómo quieres ver este espacio? Exacto, ¿cómo quieres ver esta situación? Este, ¿cómo te quieres sentir tú? Decime eso, o sea, siempre me estás en sí, entonces, a veces una se hace un mundo, un mar de lágrimas, que es un rey, no, que, no sé, este, no sé, me peleé con mi marido, mi hija no me hizo tal cosa, no me hizo caso, y te hundas en un vaso de agua, y al final te das cuenta que no es tan grave, como parece, y, así que, eso. ¿Cuáles han sido, o cuál, cuáles han sido los mayores aprendizajes que te ha traído el, el ser mamá de tres? La paciencia. Yo creo que, un poco empalmando en lo que hablamos, de cómo quieres ver las cosas, me he visto como en esta historia, no siendo nunca víctima, sino, como, ok, me tocó esto, atachuemos, y chuteemos, aprendamos, y no, no, o sea, hay errores, pero claro, eso, al final es como, te ríes de un poco lo que pasa, ¿no? Lo bueno, lo malo, eso sí, es como una montaña rusa, y es, creo que si lo ves de esa manera, la disfrutas más, la maternidad, y he aprendido, y estoy en ese camino, bastante aprendizarte a, a disfrutar un poco más, no traslantirla, ni fijar los miedos que yo tengo, este, ya, eso es lo que me encanta, que somos de una generación, que realmente está, como, no castigando, no diciendo, ok, o sea, que no importa más lo que ella siente, lo que ella piensa, este, no sé, con su forma de ver las cosas, sin banear, ¿no? Y desde tu adulta, creo que es una pequeña dinámica, ¿no? A mi yo de niña, desde tu adulta, si tuvieses a Katia de niña, o ella, ¿verdad? Yo soy en llorona, me encanta, hay que hacerlas a todas llorar, ¿no? ¿Qué le dirías acerca, de las amistades, y las verdaderas amistades? Mira, aunque no creas, yo, eh, soy súper sociable, pero tengo muy poquitas amigas, o sea, y siento, que, todas mis amigas cercanas, por lo menos, las que considero hermanas, se han ido, pero no de mi vida, sino porque han buscado nuevos horizontes, o sea, ninguna de mis amigas del colegio, de la vida, este, vive en Perú, todas han volado, yo soy la única que me comí el mundo, literal, ellos se fueron a vivir del mundo, este, y que la amistad, no tiene que ser, algo que, o sea, por lo menos, desde mi experiencia, eh, que, esté como, cerca de ti, todo el tiempo, o sea, yo he aprendido eso, mis amigas, están, eh, en diferentes lados, pero, están cerca de mí, porque, mantenemos contacto, yo les voy a llamar, son mis amánicos, hacen que me juzguen, entonces, un poco eso, o sea, cuando uno es chivolo, tiene que estar, a veces, no, los lugares que frecuentan, lo que tienen, y mil cosas como, super especiales, y te vas dando cuenta, quieres al final quedar, y literalmente, son pocos, exacto, llegas, y dices, ni una mano, ¿no? Sobre, las expectativas, mi amiga. Ah, qué importante, y sobreponer límites, y decir que no, que no puedo, hablar de ese, porque, soy pésima para eso, o sea, creo que ese es mi punto de, todavía está aprendiendo, la niña, me ha tocado mi, 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 mi heridita, tu heridita, ya, ya, porque, es algo que, con lo que lidio, creo que todo el tiempo, y yo misma, porque me entusiasmo, y a todos le digo que sí, te brito, ya, 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 en un momento, no, o sea, ¿por qué? ¿En qué vidas? ¿Por qué? Y nuevamente pasa al final del estado, ¿no? O sea, para complacer a los demás. Sí. Entonces, le diría a mi pequeña Katia, que, que no se olvide, que sepa que, a veces, es importante decir que no, y que lo diga sin miedo, o sea, es que no, quiero descansar, o sea, es que no, no me provoca, que no piensen como en complacer a los demás, este, porque va tan de ser yo, pero viene que más, conmigo, ¿no? Sí. En el pasado, y que definitivamente no le vas a agradar a todos, y está bien, ¿no? Y creo que cuando uno entiende que los límites, no son para el resto, sino son para ti, son para cuidarte a ti, de lo que, lo que necesitas, y lo que quieres en tu vida, que creo que hay menos culpa a ese, a ese no. Sí, total. ¿No? Lo que es eso. ¿Y qué le dirías a esa niña, sobre el amor? Que yo soy súper, creo, pasional, con todo lo que ha dado, y falta en personalidad, y que, que no tenga miedo, sentir esa pasión, o sea, que viva nomás, así que si se equivoca, aprenderá, este, pero que no se limite a, a ciertas cosas por el que miran, o por los demás, o sea, si, si lo sientes, hazme, y eso es lo que yo he aprendido ahora, ¿no? O sea, como, antes tal vez no decía cosas, porque, muchas veces me dicen, que dirán, que, hasta que, un día, si no me reí, pues, me dijeron, en verdad, guardar cosas, te puede dar como hasta enfermedades, cosas, y yo, voy a decir todo lo que hacéis, y día, igual, soy súper comunicativa, súper pasional, intensa, creo, con, con mis emociones, y, que, como, you go girl, haz, siempre nomás, para eso vivimos. Qué rico, qué rico sentir, desde lo más importante, ¿no? Y de lo más, creador, de todo, lo que arma, lo que desarma, que es el amor, eh, y gracias por la conversa, Katia, creo que, siempre seguir normalizando las múltiples formas de ser mamá, pero de ser madre, pero de ser mujer, perdón, eh, no solamente es importante, sino es necesario, ¿no? Y en cada episodio siempre hay alguien que llega a él, porque lo necesita escuchar, estoy seguro que muchas personas van a, van a escuchar esto, se van a poder identificar con tu historia, pero sobre todo con, con los aprendizajes que tiene cada, cada camino, ¿no? De hecho, es un poco lo que estoy ahora, como exponiendo, o sea, siempre, como he plasmado lo que llevo dentro, y ahora estoy en una etapa donde te voy a reencontrarme, y estoy así, como leyendo mi contenido, vayan a todo, es como, parquecito, loncherito, también es como, oye, estoy haciendo deporte, y comparto esto contigo, y estoy yendo aquí a, no sé, arreglar, a bailar, a bailar, a viajes de chicas, qué sé yo, y lo comparto, porque creo que al hacerlo, a veces despierto algo en otra persona, que lo necesita, y eso es lo rico, y este círculo virtuoso del acompañamiento en la comunidad. Ah, qué rico, que siga creciendo esa comunidad, esa tribu de mujeres que pueden hacerlo todo, pero no todo a la vez, así que, prioridades, nos vemos en la próxima, chao, chao, chao. Este episodio llegó gracias a, Adidas, y Sony. Cuando corro, quiero hacerlo sin tener que preocuparme por cómo he visto, sin tener que pensar a qué hora salgo. Cuando corro, quiero que los gritos sean de ánimos, y no de acoso. Quiero que el mensaje que envíe sea sobre mi progreso, y no sobre si llegué a casa salvo. Cuando corro, lo hago para demostrarme que soy capaz. Lo hago para demostrar que ser mujer no es impedimento de nada. Cuando corro, quiero hacerlo libre. Cuando corro, corro con todas las mujeres.